Hey que tal mi gente, en esta ocasión vamos a ver como podemos comprar criptomonedas en la aplicación de Binance Obviamente vamos a abrir rápidamente lo que es la aplicación de Binance Y vemos al fondo que tenemos tres opciones o tres iconos El primero donde están los mercados, el segundo donde están las dos flechitas Que veremos las opciones de comprar, vender y convertir Y el último que sería como una cartera donde estarían lo que son nuestras criptomonedas que hayamos comprado Vamos a ver en la opción de compra Luego de ahí nos abrirá esta página para seleccionar lo que es el tipo de criptomoneda Vamos a elegir lo que es Shiba ya que es una criptomoneda que está muy famosa Luego de ahí veremos cuánto equivale en dólar si es la moneda que elegimos un Shiba Por ejemplo también puede cambiar dándole cuando dice USD Puede cambiarlo a dólar canadiense u otra moneda que sea de su preferencia Luego de que hayamos confirmado en qué moneda vamos a comprar la Shiba Vamos a darle en la cantidad que la menor es 15 y la mayor es 5000 Vamos a elegir 15 y después le damos en comprar Aquí vemos la cantidad que vamos a recibir por la cantidad de 15 dólares También cuando estemos confirmando que ya vamos a comprar esa cantidad Con la tarjeta que hayamos añadido vamos a darle en confirmar y ahí será la compra completa Pues hasta aquí ha sido el video mi gente espero que les haya gustado y hayan aprendido Como comprar sus criptomonedas en la aplicación de Binance Bye